Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso penal a Rafael N. y César Enrique N. por el homicidio de Francisco Javier Barajas, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El pasado 29 de mayo, a las 11.30 horas, Javier caminaba por la calle Abasolo en la zona centro del municipio de Salvatierra. Hasta ese lugar, llegaron los inculpados a bordo de una motocicleta provistos de arma de fuego, y al tener a la vista a su víctima accionándolas en su contra, provocándole la muerte derivado de las heridas producidas en tórax y abdomen. Peritos fijaron la escena y recabaron indicios y vestigios, entre otras diligencias y entrevistas a testigos, lo cual fue integrado en la carpeta de investigación como datos de prueba que permitieron esclarecer el crimen e identificar a los probables inculpados. Fue entonces que se solicitaron las órdenes de aprehensión para los inculpados, quienes fueron detenidos en días pasados durante un despliego operativo de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades estatales y federales. De las 31 atenciones médicas que ha otorgado la Dirección de Salud Municipal en la Feria de Verán León 2021, seis corresponden a pruebas de antígeno para detectar casos positivos de COVID-19. De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, los seis casos resultaron negativos. De las pruebas, cuatro se aplicaron el pasado 4 de julio y otra más el 6 de julio. Entre las otras atenciones médicas que se han brindado son esguinces, caídas, enfermedades gastrointestinales y migrañas, apuntó el funcionario municipal. Hasta el pasado 7 de julio se tiene un acumulado de 44.602 casos positivos en León, así como 3.838 defunciones desde marzo del año pasado a la fecha. Y en los dos últimos días se observó un incremento de 2.2% en contagios respecto a la semana pasada. Aunque las clases virtuales desmotivaron a unos para continuar o concluir su última etapa educativa, la pandemia no fue motivo para que la deserción en universitarios creciera. Al menos no en la Universidad de Guanajuato, que alberga alrededor de 43.000 estudiantes y de los cuales solo un 4% decidió abandonar o suspender de forma temporal sus estudios. El rector Luis Felipe Guerrero Gripino explicó que años atrás el porcentaje de abandono de estudios se mantenía en este porcentaje, es decir, de una matrícula de 43.000 alumnos, solo 1.720 decidieron suspender por alguna razón sus estudios. El 9 de agosto, alrededor de 12.000 estudiantes regresarán a las aulas. Aquellos que así lo hayan decidido y otros seguirán con su plan de forma híbrida. Sin embargo, el total de universitarios que retornarán se conocerá después de las inscripciones. La institución generó un programa sanitario con 94 protocolos para las 74 sedes, pero este se irá modificando conforme evalúan el paso de los alumnos en las clases. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.